Música Sortearán terrenos en Mercedes En el marco del programa Mi Terreno el acto se va a llevar a cabo el próximo viernes será en el Teatro Argentino Julio César Giosio el director de tierras de la Municipalidad el doctor Javier Guevara dio detalles de lo que hay que tener en cuenta Hay 2.200 expedientes completos en condiciones de participar no te olvides que en muchos de los casos estamos hablando de grupos familiares con lo cual estamos hablando de que debe haber 5.000 personas que están buscando hogar más o menos en Mercedes Cursos de italiano en marcha en la sociedad italiana ya están lanzados lo que son los cursos de idiomas tanto italiano como también inglés se destaca la gran participación e inscripción para los diferentes cursos Lo hemos empezado con mucha gana y con mucha matrícula que eso es importante más teniendo en cuenta que la gente muchos de los que se anotaron saben de que podemos emitir el certificado para poder otorgar la ciudadanía al cónyuge ya sea hombre o la mujer Reclamos en barrio Eva Perón los vecinos en general Rodríguez de esa barriada están reclamando por el tema del mal estado de las calles se quejaron y además mostraron imágenes sobre las situaciones que deben afectar Hace tres años se le hizo un reclamo bastante importante que vino el intendente al barrio estuvo caminando a las cuadras se le mostró se le mostró también el tema de la iluminaria se le mostró el tema de las calles él hizo bastantes promesas que las iba a resolver prontamente y la promesa se cumplió a medias porque lo que hizo fue tirar una capita de tosca Ganó Luján en una nueva fecha del torneo de primera división C el Lujanero se impuso como visitante 4 por 0 ante San Martín de Bursarco aún está a varios puntos de distancia de poder ingresar al reducido aunque esta victoria le genera expectativas Sí, sí, la verdad muy contento más que nada por el triunfo pudimos ganar de visitante y por ahí era algo que teníamos pendiente así que muy contento Bueno, el equipo ¿cómo estaba después del partido? no solamente por haber vuelto al triunfo sino también con una goleada importante Sí, no por ahí el primer tiempo hablamos con el técnico que por ahí entramos medio relajados que no, no, no tiene que pasar y bueno